Un hermoso cielo iluminó tu corazón, Belgrano sos el creador Junto con las nubes se juntaron para hacer la bandera renacer A orillas del río mi banderita nació y te canto esta canción Argentina, Argentina, Argentina te quiero Argentina, Argentina, Argentina te quiero Cuando con el viento te veo flamear, no te dejo de mirar Se me infla el pecho de pensar en vos, orgullo de mi corazón Argentina, Argentina, Argentina te quiero Argentina, Argentina, Argentina te quiero